Aquí con las muchachas que están... Estoy muy bien, muy contenta porque sí vino mucha gente. Me dicen que el lucho saludista ya casi lleno y ya está llegando mucha gente. Sí estoy muy contenta. ¿Y de qué se trata hoy su discurso? Pues hablar sobre la problemática que hay contra las mujeres y las niñas y la agresión que sube. ¿Estás tapando la cara? Yo sé, es que asesinaron en una... ¿Es donde lo dijo? ¿Es que me están tapando? ¿Me estás tapando, Claudia? A ver, ¿dónde estamos? ¿Me estás tapando la cara? ¡Ah, desde que llegaste, tranquilo! ¡Flaquelo, Carmelita! ¿Lo voy a agarrar de las niñas y bombas? ¿Quieres que tú lo agarre, claro? ¡Qué exclusiva! ¿Viste, padre? Carmelita, mientras usted pronuncia un discurso de igualdad y unión, Laura Zapata promueve en Twitter el odio. ¿Viene aquí a igualdad de género? El odio contra los gays. ¿Cómo? Y críticas al señor Felipe Nájera con su hija, desadoptada y su pareja. ¿Qué le parece esta acción? Es que yo no he visto eso y traigo un notatorio. Apenas ayer terminé de grabar 30 programas de nosotros los guapos. O sea, la segunda temporada. No, hombre, no sabes cómo terminé. Salimos a las 11 de la noche. Salimos a las 11 de la noche de estar grabando. Fíjate lo que es grabar más de 30 programas. Y entonces no me he dado cuenta de lo que ha pasado. Señora, ¿pero cree que está bien que se estén peleando en las redes sociales y estén exponiendo a la niña? Es que no sabían. Es que yo no he visto nada. Mientras yo no vea qué está pasando, no les puedo dar una opinión más contenta. Pero aparte por eso viene a igualdad de género, ¿no, Carmen? Para que la gente se lleve bien. Sí. Para que ya no te pegue tu viejo porque ya sé que te agarra. Y Carmenita, lo que sí supo que pasó fue que se hizo viral su foto en traje de baño. ¿Qué puede decir de las versiones? Es que me preguntaba la muchacha si yo he visto agresión en el medio artístico hacia la mujer. Pues sí, sí hemos visto. Claro. Sí hemos visto y sí hemos sabido. Ya ven que la hermana de este señor de la ciudad estaba en agonia, la asaltaron. Le dio un tal bonfisa que parece ser que ya empezó a reaccionar. Bendito sea Dios que empezó a reaccionar la pobre muchacha. Pero pues sí hemos visto que tienen problemas entre parejas, entre la gente del medio artístico. Y para que ya no se dejen las chavas. Yo nada más he visto que serán unas dos muchachas del medio artístico que la han hecho, pero bien, porque se han casado, por ejemplo, la vascar se ha casado tres veces con puros millonarios. Y tiene hasta un castillo en Londres. Y este, ¿cómo se llama? Salma Haye también se casó con el dueño de una línea de ropa muy importante. Un francés y muy rico. Son compañeras de nosotros. Y hay más. Ay, y Talía también agarró viejito, pero con la boca. Y nada, nada. Y este, ¿qué? Es que es mejor, ¿no, Carmen? Estar todos en cordialidad. Claro. Y aparte todo el mundo llevarse bien porque el amor es lo más importante. Claro, claro. Por eso les aconsejo a ustedes que no se dejen. Yo no sé cómo nos tratamos. Y aquellos artistas que promueven la violencia en videos, como Gerardo Ortiz, que ahora sale en una portada, emulando a la última escena, con un cadiz, con mujeres, con armas. ¿Qué opina ese tipo de artista? A ver, no, enséñamelo porque no lo he visto. Ahorita mismo se la enseñó, pero me agarran los míticos. Ay, la rubio se está por la nua, la cándida. Señora, mientras le enseña eso, ¿qué opina? ¿Qué opina de que dicen por ahí que Cristian Castro ya se quiere divorciar y lleva apenas menos de un mes de casado? Se han mentirosa. Oye, ¿por qué están mentirosas? Lo sacó, lo sacaron, se lo prometo. Acaba de salir en una revista que la reviso. Sí, lo hubieran invitado al foro de igualdad de género, ¿verdad? ¿Cómo lo invitamos a la muchachita? Es música, ¿no? Sí, violinista. Violinista. Pues que le haga un violín ahora. Aquí está, mire, es la última escena. Y él está con un cadiz como si fuera. Es el cuadro de la Vinci. Ya está bien pasada ese chavo. ¿A quién más está ahí? Son unas chicas, son unas sedecanes. Y ya ve que había tenido problemas por lo de... Porque es un video espantoso, espantoso. Donde quema una muchacha, donde... Donde quema una muchacha y la golpea o que le hace sirve horrible. Y lo está pagando con creces para que vean que si hay violencia. Es que esa es una apología del maltrato a la mujer y del crimen. Y tantas, tantas series de narcos tan feas. En serio. Hasta allá es lo mismo. Las ves y... Y es lo mismo, y es lo mismo. Lo mismo de toda la... De la primera serie a la quinta, a la sexta, a la... Es lo mismo. ¿Por eso tendría que quitar esas series, Carmen? No, ¿para qué las quitamos? Entonces, eh... Ah, es que son los que... Se aburriría la gente. Es que ya está en el botón de la placa también. ¿Está en el de los más? Ya sé, ya sé. Este, este, pero... ¿Todo eso? Todo eso es apología del crimen. Y del maltrato. Del maltrato a las mujeres y todo eso. ¿Por eso usted está participando en este...? Por eso, por eso lo hago, de invitar a todos ustedes. Y soy secretaria de esta Comisión de Igualdad de Género para promover mucho no violencia a las mujeres y a las criaturitas, a las niñas. Yo tengo... Me da tanto miedo porque tengo puras nietecitas. Son seis nietas y un varoncito nieto. Entonces, me asusta la perspectiva de que algo le pasara a alguna de mis criaturas en serio. Como a la niñita que acaban de asesinar de 11 años. Todas esas cosas a mí me aterrían. Muchas gracias. Señora, ¿y qué opina de que, bueno, también critican a Mayor y de Soya? Señora, a ver, ¿por qué te invitamos al Foro de Igualdad de Género? ¿No te dijeron? ¿Por qué tengo que estar a la opinión de Pérez? A ver, ¿por qué, mi reina? ¿Qué pasó de Mayor? Que la han criticado mucho porque llega a los juzgados y ha tenido muchas preferencias. Es lo que les digo. Cuando el hombre denuncia y el hombre exige, le aplauden. Y cuando la mujer lo hace, la critica. Déjala, pues ella sabrá los alcances que puede tener esa denuncia. Déjala, pues es mujer y ella sabe lo que hace. Carmen, que justamente este Foro de Igualdad de Género y Equidad pues se contrapone mucho también con lo que uno de repente ve y vive en el medio. En las telenovelas, en las series, donde siempre dejan a la mujer como un objeto sexual. Es lo que acabo de decir. Sí, pero considera que foros como este pueden ayudar. ¿Era que todo eso empieza a cambiar? Sí, yo invité a muchas, a muchas, vienen compañeras artísticas. Viene Maribel Fernández, la penanochita, vienen varias compañeras. Ahí está la hermanita del Chato. Ustedes saben quién es el Chato, que fue mi mejor amigo. De la comunidad gay y que era, era mi hermano y que lo perdí, acaba de morir. Y la hermana es una gran actriz también, ella viene. Y para que me ayuden a difundir ese respeto que yo pido con otras compañeras hacia las mujeres y hacia las criaturitas, hacia las mujeres. ¿En algún momento usted sufrió de esta, digamos, discriminación? No, no lo hubiera permitido. El padre de mis hijos fue un caballero conmigo, que no haces caso. Ojalá también la escuche la hija de Alejandra Guzmán, que dicen que también sufrió violencia y por eso se va a divorciar. ¿La hijita de Alejandra? Sí, de hecho se dice que se va a divorciar porque la golpea el esposo. Es que no tienen por qué, ustedes bombos también, ¿por qué se vienen? Mi madre. Sí, madre. No tienen por qué soportar, hijas, que las rompíen, que las maltratan. Hasta de palabra llegan a ofenderte y no deben de permitir una cosa así. Y eso viene desde la familia, ¿verdad Carmen? Desde las bases familiares. Es lo que le estaba haciendo a las muchachas aquí, que uno cuando tiene muchas veces, desde el seno de la familia, la preferencia de la madre por el hijo es más abierta que por las niñas. Y empiezan a poner como ejemplo al varoncito, que es más inteligente que tú, y por eso voy a ayudar más al niño porque tú eres más tonta y eso. No, 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 deben de tratarlos por igual a todos, a los hijos. Pues a las hijas y al hijo deben de tratarlos por igual. Pues también hay papás que sufren, como Eduardo Yañez y su hijo, que declaró más asunto. Imagínate. Miras, lo escuché ayer así, me iba ya para el trabajo a grabar, y escuché que el muchacho estaba hablando mal del papá y eso no se debe de permitir. No se, porque él siempre ha hablado bien de su hijo, siempre. Y qué pena si eso hace este chavo, no tendría vergüenza. Tendría el rechazo de todos los actores y de todos ustedes. Si haces eso, bombo. ¿Pues ese señor va a vender un libro? No, 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 no. No, 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 no. A mí me da mucha, mucha pena por este muchacho, porque es muy buen compañero y es un buen actor. Y los invita a que se queden a los, porque les van a caer muchos veintes, ¿verdad, Carmen? Quedense hijas para que corren bien los ojillos. Gracias. Ahí está la golpea chiquilina. Gracias. Gracias, doctora.